El senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, solicitó a los nuevos ministros del gobierno de Luis Abinader denunciar las irregularidades de la gestión pasada. En tal sentido, ha sometido al Senado a un proyecto de resolución para que los nuevos funcionarios den a conocer dichos informes en un plazo de tres meses. Reconoció el senador de la provincia de Santo Domingo que este ha sido una de las mayores peticiones de la población y por lo cual, en una gran parte, votaron por el gobierno del cambio. Donde estamos solicitando un levantamiento de la situación en que cada ministro encontró su ministerio. El Senado tiene la facultad de auditar, tiene la facultad de fiscalizar. Nosotros, en campaña, el Partido Revolucionario Moderno, nosotros como senador, nos comprometimos con este pueblo a que ya no haya más borrón y cuenta nueva. A que ningún funcionario del pasado, que la justicia demuestre que se ha robado los dineros públicos que le impune. Que la impunidad sea cosa del pasado porque nos ha hecho mucho daño a través de la historia. Hoy empezamos, desde el Senado, una cruzada contra la corrupción, contra la impunidad y por la construcción de un país decente, un país institucionalizado, un país donde ni el presidente, ni ningún senador, diputado, ni empresario, ni político alguno estén por encima de la ley y la constitución. Gracias.